Así pues vamos a ir al evento, vamos a ir al evento de Benol, falsa bandera, dimensión de simbiote 2 El gran premio podemos ganarnos a Benol, a titán Benol O también podemos ganar un portal intermedio estándar Vamos a ello, falsa bandera A esto es, hemos llegado a Kasady, lanzando un ejercito No sabía que Massacre, que Carnage se llamaba así Ah, gente Ben Eres tan idiota como feo colega Ok, lo que dice Benol es que va a matar a Carnage Vamos a intentar detener a Benol Rompiéndole la madre 6 veces Oh no, es Benol Pedazo de animal, que feo Pero vale la pena ganarlo Además, el Benol es un titán, el titán te puede dar más puntos y más vidales Wow, 51 combos Ya lo hemos derrotado una vez a Benol Tenemos que derrotarlo 6 veces a Benol Vamos a intentar detener a Benol Tenemos que romperlos Benol no aprende Justo empezamos a comenzar Cuidado, es Benol ¿Están tratando de parecer tan mal? 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 Pero necesito derrotarlo Esto necesita derrotarlo ¡¡Uy! Pero necesito derrotarlo Muy rápido ¿Qué te parece eso Venon? Se ha derrotado dos veces seguida Oh no, esto fue un poco difícil Si, está muy poco difícil Ya... A mí no me ha traído dos veces menos Se ha derrotado dos veces La tabla de clasificación no disponible ¿Por qué no está disponible? Estoy por llegar al número dos de treinta El número tres da un portal recarregable Y el número cuatro portal dimensional El simbiote y tercer portal Los primeros que tengan la primera posición Titan Venon se los llevará Espero que les hayan encantado este video Derrotando a Venon Solo puede derrotarlo dos veces Pero espero que les haya...